Hola que tal, sean bienvenidos a otro nuevo video, espero que estén muy bien Y pues nada, ya saben que esto es, ver mi vlogs Bueno gente, pues hoy les traigo un vlog interesante Ya que pues el día de hoy estamos iniciando una nueva sección aquí en mi canal La cual pues va a tratar de música, preguntas y más Y pues sin nada más que decir, acompáñenme en esta entrevista Y ya saben, si les gusta, dejen sus likes, suscríbanse, compartan el video Espero les guste, la neta va a estar bien interesante Traemos un compito ahí, algo bien, ya verán Así que acompáñenme y sigan bien Bueno gente, pues hoy como invitado les traigo un compito La neta, pues un joven compositor Este, pues nada, le echa ganas a lo que les gusta La música, el es mi compa, José María Manríquez Así que denle like pa' lo mía ¿Qué onda, papá? Gracias, gracias por invitarme a este canal No de nada, gracias por aceptarme No, pues un placer estar aquí, güey Qué bueno, güey ¿Qué onda? No, pues una entrevista aquí No, estoy agradecido, la neta Qué bueno Para que la gente escuche y sepa cómo inicie en esto de la música y la composición Porque realmente no es tan fácil como lo pintan Y pues para que vean cómo es que inicie Muy bien, pues ya escucharon gente, así que quédense a la entrevista Bueno, pues comenzamos, carna A la hora Siéntese Dejen lo que es Bueno, pues primero que nada, pues su nombre José María Jesús Cota Manríquez Oh, muy bien, entonces, ¿de dónde es, compa? De pescadero Pescadero ¿Aquí cerquita, no? Cerquita, cerco Bueno, ¿género, música que toca? Es Campirano ¿Qué edad tienes, carna? 19 años Ojalá, ya está plebe, está plebe No, no, todavía Pues el motivo en que digas tú Esto me motivó a entrar a la música Pues mira, todo inició cuando estaba en la secundaria Porque Primero no iba a ser músico ni nada No tenía ese espíritu de ser músico Yo me acuerdo que decían No, yo iba a ser futbolista profesional Y que la verga Y desde ahí voy a vivir Pero no, conocí a un amigo de aquí mismo Todo Santos Eduardo Castillo Y que realmente Si llega a ver este video Estoy muy agradecido Por todo el apoyo que me ha brindado Y pues lo conocí en la secundaria Entonces Él empezaba a tocar la guitarra Y yo dije Ay, creo que venga a tocar Y sí, como al año Mi hermana Vino a Estados Unidos Me regaló una guitarra Y no la toqué Todo el año No la toqué Ahí la dejé Me la regaló Y ahí la dejé Mañana y mañana Y así me fui Y dije No, no puede estar así No, no Por algo me la dieron Y sí Y iba acá a la casa De mi amigo Eduardo Y tocaba Dos que tres acordes Que sol, re Lo básico Lo básico Y me fui yendo por tutorial Y poco a poco Eso fue por ahí El 2017 El 2018 Pues No Y ahí pues ya empecé Nomás tocaba Primera, segunda y tercera Sí, menores Me acuerdo bien En los inicios En los inicios Y la primera canción Que saqué así con menores Fue Un montón de estrellas Me gustó mucho Una buena rola La chancalosa Y sí, de ahí empecé Para el 2019 Había Yo terminaba con mi morra Entonces Agarre mi guitarra Y dije Amén Le voy a hacer La lucha de componer un error A ver qué tal sale Y sí Pero era una canción Bien fea Sí Se repetían las mismas frases Me acuerdo que decía Yo tuve un amor De eso Que sí dan amor Pero para mí Se me hacía Fingora 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 Y me acuerdo Que se me enseñó Mi madre Que en paz descanse Y me decía No, está bien bonita Porque obviamente La mamá siempre Estaba apoyando Y papá también Y pues La subí a mis redes sociales Que por supuesto Me pueden seguir En Instagram Ya saben Aquí abajo Les voy a dejar Sus redes sociales Síganlo en Instagram En Facebook Esperen ahí Rolita Perra Y pues Sí, le gustó a la gente Pero pues en ese entonces Todavía tocaba un poco Fingora Pero pues no, no Desistí Pues hoy estoy A la de sacar Tus conclusiones Y que bueno Y que bueno Para que de pronto las esperen por ahí Toda la gente Que tiene todo tanto que esperar Toda la gente Ya saben Y agradecido con la vida Por todo lo que me está pasando No, pues que chingón O sea De decir tú No, yo quiero ser esto Y ya ver en algo Que nada Que sí No, pues La otra ahí Estás en alguna agrupación O Pues No No Si Si había uno Que otro grupillo Entraba Pero se hacía No se hacían bien No se hacían bien Hay que chingidos Pero no Pero realmente Me gustaría estar en el grupo Pero pues no se me ha Sabido Pronto pronto Y ahora está En la oportunidad Pues Esta pregunta vas a decir Tú Que Vamos Pero ¿Has compuesto alguna rola? No No Varios Varios De hecho gente El día de De antier Pues Yo vi un gallo Fue a A grabar dos rolonas Ahí Espérenla Y la neta Que chingón Ya te lo había dicho Por montaje Aquí en video Se lo va a la gente Pues la neta Que perro Se siente saber que pues Que en verte Pues yo llevo muy poco tiempo De conocerte De hecho fue cuando Entré a la En la prepa Y pues desde que Entré a la prepa De que Ah Se nombraban El Pepe El Pepe Este no Y pues te fui a ver Y acá Y andabas tocando Y no Pues la neta Desde entonces Me gustó como tocaba Igual a Lalo Y Pues nada Aquí Igual Apoyándote La neta Que chido Que Te dejaste Que estés No, no De nada Que sigas Luchando por lo que te gusta Y por Echarle ganas Debe ser Del regional mexicano Así el artista Que tu digas Te admira Y la neta Al 100% Sabes que Son tres Son tres No pues A ver Primero es El poeta del pueblo Yvan Sebastián Después el señorón Marco Antonio Solís Y pues Luis Miguel Pues obviamente Yvan Sebastián Marco Antonio Son para mi Los mejores Compositores Que han existido Aquí en México Igual Y por ello Pues He iniciado La composición Motivándome Porque yo decía Yo quiero ser como Marco Antonio Solís Yo quiero ser como Iván Porque pues Plasmar mis letras Que la gente Lo escuche Así Lo único que yo quiero Es que un día Por ejemplo Yo venga aquí A Todos Santos Y digan Ah güey Yo te conozco Tres morros Que compuso tal roya Oh que onda Una foto Un saludo Y pues Ya me ha pasado Y se siente bien bonito Y realmente La verdad es que Que bueno Pues que chido O sea Tener tus Idolos de la música Y pues decir No pues Que te sientes reflejado En ellos Que perro Pues la neta Que buena onda Que te parece No se si Nos echas Una Un pedacito De una rola Ahí tuya O Que gusto A Simón Si si ya sabes Bueno gente Pues los dejo Con mi compa Sigan viendo el video Ya saben Dejen su like La neta Pues espero Les guste el video Mi compita Pues como él Hay pocos Y pues de esos pocos Aún son más Menos Los que Pues le echan ganas Y pues nada La neta Que chingón Que mi compa Pues me Logrando lo que Desde el inicio Quiso En esta moto Y pues nada Gente Sigan viendo Y pues Acompáñenos Bueno gente Aquí los dejamos Con una composición De mi compa Espero les guste Suscribanse Denle like Sigan a mi compa Y pues nada Arránquese compa Hoy nuevamente Hoy nuevamente Mi amor Todo cambió El culpable Sido yo O el descuide Que tal gente Como pueden ver Nos encontramos En otra locación Empezamos Con la segunda ronda De preguntas Aquí ando con mi compa Ya se trajo La perrona Aquí La lira Bueno pues Traen calor Otra vez Un pedacito De una canción Que te llame La atención Que diga Me gusta No sé Pues De ley Tanos Buena amiga No has cambiado Nada Aún sigues Con esa mirada Gracias Mirada Y con esa sonrisa Esa es la boca Que al mirar Otra vez Me provoca Lo tengo que aceptar Nuestro ayer Tiene cosas Que yo quisiera repetir Más hay que ver Hoy las rosas Traen espinas Que te van a hacer Sufrir Oh no Buena amiga Mejor a Dios Oh no Buena amiga Mejor a Dios Algo bien Esto fue Una pequeña Un pequeño covercito De Con Pepe Bueno Comenzamos Con la segunda ronda Échale Échale A ver Pues Metas tuyas En la vida Que tengas En la vida No pues Terminar Mi carrera De Pues ahorita Estoy ejerciendo La carrera De comunicación Y es lo primordial Que yo quiero hacer También Pues Como te lo he mencionado Ya varias veces Que también Se ha reconocido También como compositor Esa es mi meta En la vida La otra pues Como te ves Tu a futuro Futuro Pues Siendo licenciado En comunicación Pues Como te ha recibido La gente Últimamente ¿Qué es lo que notas Tú Al Al verte Ya Pues Fíjate que Hay mucha gente Que sí Sí me apoya Sí Este Cuando subo covers Sean Si son 10 15 Eso Pues a mí me motiva Porque le gustaron A 15 personas El cover Que yo hice Este O composiciones Y pues Eso Me gusta Y pues Realmente Veo que Sí le agrada A la gente Eso me llena De satisfacción No pues Que bueno Bueno pues Esto pues Les gusta Lo que haces Tú ya Nos dices Que pues Hay personas Que sí Y hay personas Pues que Que Pero pues Como tú me dices Pero pues Hay que evadir Esas personas Que te traen Mala vibra Perdón Hay que hacerlas De un ladito Y irte por lo bueno Eso Muy bien En qué redes sociales Te pueden buscar La gente Para que Conozca Un poco más Sobre Lo que haces Pues Tengo Facebook Soy como Josemaria Manriquez En Instagram Como José Manriquez18 Y Whatsapp Bueno Pues Cuanto tienes Cuanto tiempo Tienes ya En esto De De lo que Haces Música Compositor En general Tres años Buen tiempo En la música Pues igual No Has tenido algún Conflicto Así que digas tú Que te haya marcado Con alguna otra Agrupación O con O con Personas Que hagan Lo mismo Que tú Si No 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 Pues Si Este Pues Cuéntase Con el apoyo De tu familia De hecho Al inicio Del video Me mencionaste Si A ver Apoyo Familiar Es lo primordial Y pues Que opinan De que Que hagas eso Pues Es bonito Porque por parte De la familia De mi papá Soy el único De los sobrinos Que toca la guitarra Y El consentido No Él sí El consentido No Pero Quise ser algo Más diferente Quise ser Se le podría decir Extroversito Extroversito Algo así Extrovertido Eso 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 No Está bien Y pues Por último Pues alguna otra cosa Que hagas Que En lo que pases tiempo Paso tiempo Siempre Tratando De crear Más letras De hecho Anier compuse Otra Se llama Enrehabilitación Para que le esperen Próximamente Próximamente Si quieren Les canto un verso Claro que sí Es para terminar Aquí El coro Nomás El coro Es lo más bueno Y Me tardé Digamos que En sí Es la Más tardada La que Me ha tenido Como más Atareado Sí Dos días Me llevé En sí Yo compongo Como en dos Tres horas Pero Trato de que queden bien Sí Perfeccionando Exacto El alcohol Me está matando Día a día Tus mentiras Ya me rompieron En dos Este corazón Que tanto te quería Que tanto te amaba Pero tú fallaste No cumpliste Con aquellas promesas Que tanto decidí Que tanto jurabas Ya me encuentro Sanando mis heridas Rehabilitación Me encuentro hoy Pues me dejaste Roto el corazón Muy buenas calorías Muy bien Hay algo De lo que me ha pasado Pero Lo plasmo De la vida Lo plasmo como Pues Romántico Y Sin tratar de dañar A los demás ¿Sabes? Porque pues A mí no me gustaría Estar hablando Así Y trato de que En mis canciones No me gusta meter Grosserías Ni nada Me siento Porque he visto Que dicen Grosserías Como pendejo Y cosas así O que meten Canciones románticas Por ejemplo No te busqué En Instagram Y te visite bonito No me llama la atención No se trata de evadir Sí 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 Ojalá Y sea Algo más natural Diga Sí 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 Y pues Como consejo O algo así Para Yo pues No soy grande Ni nada Pero Pues En lo poco que llevo Y si hay por aquí Palomina De aquí De todos Antes De pecederos Que tienen Iniciar En esto De la composición Yo lo que les puedo decir Es que No se arranquen Realmente Es algo muy bonito El componer Porque o sea Poco a poco Te vas a conocer Y Mírenme a mí Ahora Pasé tres años Y ahorita ya estoy A nada De sacar Dos grabaciones Gracias a Dios Gracias a mi papá José Soto Al Arma Records Los Anteños Y Realmente quiero Agradecerle a la familia Castillo Abundes Por todo Todo el apoyo Que me ha brindado Y pues A toda esa gente También que Le gusta Mis letras Y mi música Realmente Pues Le mando un abrazo Y ojalá Que me sigan apoyando Porque pues Le vienen Mejores cosas todavía Un gustazo Ver Haber estado En el video Aquí pues Un poco de De lo que hace Y ojalá Y les haya gustado El video Para mí también Y ya saben Gente Si les gustó Pues Compartan el video Suscríbanse al canal De mi compa Gracias Igual Denle like Y pues nada Sigan a mi compa Ahí Para que Lo sigan apoyando La neta Muy buenas rolas Espero y les gusten Ahí Proximamente Lo van a ver En el video Y pues nada Gente Espero Que se la hayan pasado A gusto Esto pues Todos los teníamos Programados Un rato Y pues Salió Como quien dice Una tarde Completa Y pues Estamos aquí Enfrente de la iglesia Bueno gente Pues nada Espero les haya gustado Ya saben Sigan a mi compa Y les dejo abajo En las redes sociales Aquí en una esquinita Les voy a dejar Los videos Anteriores Que he hecho Para que los vayan A checar Y pues igual Los compartan Sin nada más Que decir gente Yo soy Albino Castillo Él es mi compa Pepe Y esto fue Verde tu corazón Hoy te me vas a volar Por otros aires Espero y te vaya Muy bien En tu nuevo camino Vienes conmigo Ojalá y nunca Olvides mis besos Esas caricias Y buenos momentos Quisiera volver A tus brazos Poder besar Esos hermosos labios Amor 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 Amor